Buenas tardes a ustedes muchachos, buenas tardes a todo el país y al mundo. Mira, hay mucha gente que nos está viendo en Madrid ahora mismo. Me reportan la sintonía. Anota, Erico, equipo de España. De Madrid. No, ahí me dejan porque yo después de tres horas en un avión me aburro. Te llevo con Jessica para que te entretenga. Me aburro. Ahí voy yo a Londres. A Islandia. Es salsa. Miren, señores, ya todo el país conoce gran parte del expediente que ha llevado el Ministerio Público y que los abogados defensores de los 10 ya encartados, cuyos números va a aumentar, porque en el expediente han salido a relucir algunos nombres que el Ministerio Público vincula con el principal cabeza de esa red, que en el caso de Alexis Medina, en mano del presidente Danilo Medina, se agenció contrato por cerca de 5 mil millones de pesos. De esa cantidad, solamente la OISOE, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, le pagó 1.500 millones de pesos. Eso es demasiado. Entonces, no, eso es una pajita. Ahí era donde estaba el señor... El señor Pagán. El ingeniero Pagán. Ahí Pagán sí Pagán, ¿no? Ahí sí Pagán Pagán. Ahí sí Pagán Pagán. La mayoría de esos contratos fueron amañados, fueron contratos en contubernio, y por eso están en el bote metidos, además de Pagán, Alexis. Pero aquí hay dos cosas. Yo he estado revelando, yo hace unos años, dije aquí, un año y pico, casi dos, de esa propiedad que el Ministerio Público se le atribuye a él en San Cristóbal, en Rizoli, en esa finca. En esa finca era que se hacían las reuniones pro-reelección de Danilo Medina. El Ministerio Público le atribuye esa. Y le atribuye un apartamento en Maleconcente. No, Ministerio Público, no es uno. Ahí hay por lo menos tres apartamentos que son de él a través de este estaferro. Eso es lo que se le atribuye. Y además, y además, hay una serie de propiedades en San Juan de la Maguana, que no está en el expediente, aunque habla de una panadería. Ahí hay una estación de gasolina que está en construcción, que el Ministerio Público debe averiguar a nombre de quién está. A Johnny le va a dar una carrera un día de hoy. Oye, oye, cómo actúa un compañero mío. Oye, qué argumento para avalar esto. Realmente me apena, Michael, que tú asumas esa posición. A ti te va a dar una carrera, porque tú estás dando datos imprecisos. No, no, los datos no son imprecisos. Yo te apuesto a ti, que he pegado más que tú en este programa, en cuanto a eso, a la cosa que he dicho. Tú, 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 el viernes ayer en Nueva York. Estaba asustado, no creía que iban para el bote. Y yo lo dije el viernes. ¿Y cayeron cuándo? El domingo. Ahí está Villalobos con un hombre serio, que sabe lo que yo estoy diciendo. Sí, soy testigo. Así fue. Señores, miren, aquí en este expediente, miren, Michael, aquí, aquí, imagínate la tercera parte de las propiedades que este señor tiene, que se le atribuye a este señor. ¿Cuál es el problema ahora? Señores, en el expediente... ¿Que él no es jefe? No. Bueno, esa parte, que el Ministerio Público dice que hay un cabeza más para allá, la gente atribuye que es Danilo Medina. Y por eso el abogado del corriendo, el señor Salcedo, muy penoso, muy infeliz, queriendo decir que el presidente Medina no sabe de las operaciones de Alexis. Pero... Él cree que uno se chupa el dedo. Pero mira, mira, en este expediente de 267 páginas, ya han salido a relucir nombres, entre ellas Sammy Sosa, el Ministerio Público le va a preguntar cuál es su relación con él. Pero además, señores, por ahí hay 11 mil millones usados en alfalto, ahí va a tener que hablar, claro, Gonzalo Castillo, que me dicen que ya lo han interrogado. Probablemente la gente cree que te interrogan y tú te vas a tu casa y tú estás libre. No es verdad. Te dan soga, como le dieron a Alán, yo digo que a Jan Alán, será el último. Él puede decir que él se va, que no se va. Compadre, usted es el último de la película. No se desespere. Usted es el último. Por varias razones. Mira, entonces, este expediente que yo le pido al pueblo dominicano, que ahora que tiene las redes sociales, accederse al tribunal, está en las mejores manos el expediente. Está en manos de José Alejandro Vargas, otro de los que se trató de descalificar en las entrevistas para el Consejo Nacional de la Magistratura. Fíjate qué cosa, qué vuelta da la vida. Y entonces, cogen ese parapeto que está ahí de presidente de la Suprema Corte. La respuesta que le dio el juez Alejandro Vargas a los que estaban interrogándole. Entonces, mira, entonces, este caso, pero señores, aquí en los periódicos, yo traje el litín diario que para mí fue el más ilustrativo de los periódicos impresos. Este periódico yo lo voy a guardar. No es cuestión de que después lo en internet. No, no, no. Yo lo voy a guardar como yo guardo los periódicos. Yo lo guardo los periódicos. Tengo un archivo. Lo voy a guardar. Mira. Pero señores, la mujer de la mochila de 78 millones el Fomper le traspasó. La señora de la mochila es la hermana de Danilo es presidente de la Cámara de Diputados. ¿Tú compueblana? Mi compueblana, efectivamente. Danilo es mi compueblano. Mira, 78 millones de pesos el Fomper le dio para su fundación. Oh, pero así cualquiera come galletas. 78 millones de pesos. Yo una vez conté y me paré y iba por 80 familiares de Danilo en el Estado. Me paré y ya la lista se quedó ahí. Qué duro. Mira, no. Salió chiquitico Danilo. El nepotismo. El nepotismo. Mira, y el presidente no sabía nada de eso. No sabía nada de eso y canceló al presidente del PLD en San Juan porque simpatizaba con Leónel Fernández. Él lo canceló el amigo Juan Rodríguez un agrónomo de mucho prestigio fue gobernador fue... ¿Y tú que lo conoces? ¿Qué fue lo que le pasó a Danilo? ¿Y este FAO? Mira, yo soy sanjuanero. El sanjuanero tiene una particularidad. Atención, Villalobo. Sí, Villalobo, atención. Sí, el sanjuanero tiene una cosa. Perdona, pero no olvida y está lleno de rencor. Yo trato cada día de mi vida como sanjuanero de no ser rencoroso. Pero, pero él es así. Danilo Medina es un individuo que no olvida. Tú le cerraste la puerta en un sitio y él guarda eso hasta el final porque él está, él tiene su sustancia. Está muy chiquito. Mira, entonces, el domingo yo digo que es la fecha histórica porque el domingo que le va a conocer la medida de coerción. Ojalá que sea de tres meses para agilizar el proceso judicial. Ojalá sea de tres meses. Jan Alain estaba diciendo que yo ¿cuánto? pero se iba se iba a arreglar la vista fuera en Francia porque debió irse para Estados Unidos que estaba más cerca por Puerto Rico porque aquel sitio. Además, aquí hay octalmólogos de primera categoría. Aquí hay octalmólogos de primera categoría. ¿sabes? Entonces, esa es una excusa. Señores, la corrupción del gobierno pasado llegó a tal que hasta la Policía Nacional está metida ahí. Alexis, el hermano Danilo, tenían contratos por madre que sé cuántos millones de la Policía Nacional. Ese era un jeque árabe y nadie lo veía. Un depredador. Y yo dije lo de la megadivas. Lo de la megadivas. ¿Qué qué? Él ponía cinco o seis mujeres a bailar y cada mujer se iba con tres mil, trescientos mil cañones. Y ahí hay, por cierto, algunas compatriotas del amigo aquí. Ahí fueron contratadas venezolanas y colombianas, modelos. Te hago que salí yo a relucir en eso. ¿Tú no eres venezolano? Ya negaste a Simón Bolívar. Yo soy venezolano. Yo soy zanjuanero y no tengo nada que ver con esa vaina. Ahí no había una zanjuanera. No, no. Tú eres loco. ¿Cómo que no? Esas mujeres eran muy feas, las mujeres dominicanas. Eran colombianas. ¡Chacho! Colombianas y colombianas y venezolanas. ¿Tú estuviste ahí? Incluso en la foto del avión. ¿Tú estuviste ahí? ¿Tú sabes que un comeyuca así que en un avión privado con dos, dos, él, él. O él, señores, la verdad que el poder te proporciona a la gente. La opulencia. La opulencia. Ahora, Pepe Mojica le demostró al mundo si es que se puede ser gobernado se puede ser gobernado gobernar con honradez. Entonces, vamos a asistir porque hay gente en el PLD que cree que se ha salvado. Esto apenas comienza. Ahí está Gonzalo Castillo, el mismo Danilo Medina, va a haber que interrogarlo. Hay mucha gente que no quiere que digan eso. Pero cuando el Ministerio Público dice hay más para allá, un cabeza más para allá. ¿En quién es? ¿Quién es el cabeza más para allá? Es Danilo Medina. No seamos tontos. El director de la OISOE atendía a Alesi por órdenes de Danilo. Olvídate. El de Salud Pública le compró todos los medicamentos por órdenes de Danilo. De Danilo. Entonces, no me vengan a mí ahora y excluir a Danilo porque ya él fue presidente como Leonel. Tres veces presidente. Oigo algunos vocingleros y que eso lo exime de culpabilidad. No es verdad. Ni Polito Mejía tampoco. Y no vamos a mencionar los presidentes que han muerto porque ya de los muertos se respetan pero los que están vivos si la justicia lo requiere tienen que ir. Y yo creo que este país merece ya un ejemplo en materia de corrupción ejemplarizador. Ahora ese comité político del PLD da vergüenza. No hombre, mira, no te vayas ahí porque oye lo que pasa. Da vergüenza. No, ahí hay gente muy serio. Tú no quieres el PLD. El profesor Lidio Cadet es un hombre muy serio. Tú no lo puedes acusar de nada. Ahora esos memes son duros. No, no. Tú te has dedicado a descalificar a la gente por su rostro y crees que porque Lidio Cadet es así como es. Pero ahí está tú que eres un triple feo le vives diciendo a los otros no hombre que fulán déjate de eso que fulán está mala costumbre. Tú eres muy sangrú. No, no, que te quiero decir que ahí hay gente muy seria. No todos son así. Lo que pasa es que los que han ocupado cargos públicos tienen que prepararse para rendir cuentas y de eso es lo que se trata. Yo quiero ver yo quiero ver la auditoría del Ministerio de Turismo por ejemplo. Yo quiero ver esa ay si esa es buena. Yo quiero ver esa auditoría la de turismo la del pasado Ministro de Turismo. Claro. Yo quiero ver los administradores de la Lotería Nacional. ¿Sabe cuánto era el presupuesto de turismo para publicidad solo en Estados Unidos? Coge ahí. 52 millones de dólares. Ya la más había un anuncito en CNN en español. Para Estados Unidos nada más. Un anuncito. 52 millones de dólares y ahí tenían una agencia de publicidad impenetrable. Un mezquino pone un anuncio en CNN. Oye oye pone un anuncio un mezquino oye 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 pone un anuncio en CNN en español y no pone un anuncio en Telemicro Internacional. Entonces fíjate fíjate que calidad un ministro que se lleva 20 periodistas a darle una jartura en una feria que se inventaba en Madrid una feria que yo quiero ver los resultados de esa feria ¿dónde están? No es como Luis que está trayendo tele y trayendo que ahí vamos a estar nuevos ahora. Entonces él agarraba un grupo ¿verdad? Y me decían que lo atendía bien en dietas en viáticos y se lo llevaba para allá una feria porque este es el país que más ferias hacía en España. No hacía una en Cuba ni una en Jamaica ni no, 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 no en España, España, España que cuando jalen la soga ahí hay mucha gente que va a tener que explicar algunas cosas. Entonces no se pongan bravos la gente del PLD porque el que ocupó cargos públicos tiene que estar preparado y como dicen las redes sociales que pegaron una duerman con la ropa puesta. Mucha gente que lo van a llamar lo van a llamar entonces no se pongan bravos por eso. ¿Pero por qué no lo llaman de día? Y yo quiero ver el caso del asfalto. ¿Del asfalto? Del asfalto porque en el asfalto hay un sanmanero metido. Por cierto contemporáneo mío no estudié con él pero somos contemporáneos debemos tener la misma edad cuando él estudiaba en el colegio de mayor prestigio yo estaba como pobre al fin en la escuela primaria. Ese era uno de los ejes del asfalto que se pedían del asfalto bien ¿eh? Ahí hay un lío de 11 mil millones de pesos en el asfalto eso también va a tener que explicarse ahí va a bailar también el amigo de la Boisoy entonces no se pongan bravos porque es que ustedes manejaron fondos públicos y además por eso uno veía el afán de mucha gente en la campaña electoral en consecuencia llegó el momento ¿tú sabes lo que tú inventarte una una licitación pública y tener tu propia compañía por atrás y esa es la que ganaba los casos de Odebrecht yo me quedé solo luchando con Odebrecht con una sola pregunta y los periodistas que tenían buenos beneficios con Odebrecht me decían yo decía pero ¿cómo es posible que una compañía que no es de aquí que no tiene casi domicilio aquí gane todas todas las licitaciones y me decían los los come caliente con ellos no esa compañía es única tecnología de punta sin embargo esa compañía lo que tenía era el nombre y el papel y el dinero y los sobornos esa compañía usaba los equipos dominicanos ¿quién era la contraparte de aquí? Estrella el de Santiago entonces para que ustedes vean una vez había un director de bienes nacionales que hizo una rifa Michael entre periodistas mira para que te rías y en una tómbola metió el nombre de 100 periodistas en una tómbola ustedes creen que eran 100 periodistas ¿saben lo que era esa tómbola? atención venezolano los 100 papelitos que metió tenía el mismo nombre el DH ¿quién es? o sea la tómbola ¿verdad? sí, sí nada más tiene un solo nombre ¿y tú cómo te llamas? ¿y tú? era el mismo nombre que él metía y salió con salió el que él quería que ganara el apartamento o sea la estafa y la mañocería con las cosas del Estado están otra cosa ¿a ese fue que me hizo? honorable magistrada usted tiene que indagar en bienes nacionales porque también aquí no está pero hay una torre bailando en Naco hay una torre bailando en Naco de varios apartamentos que no le puedo decir el monto de cada uno per cápita eso está bailando por eso digo que este el domingo es un día clave y preparémonos vamos a comer vamos a comprar cocaleca de maíz y refresco para esperar la audiencia que yo espero que alguien la tramite en vivo porque no vamos a poder estar todos el gentillo que vaya a ver la audiencia de la medida de coerción para uno ver Michael Miguel los nombres y las cosas que van a salir y yo quiero ver yo quiero ver como es que ellos se van a defender yo quiero verlo a ellos los abogados no los abogados andan los abogados andan detrás de esos casos como perro por tripa porque ahí hay dinero y ellos ganan dinero de un lado Odebrecht que es un mundo de toma y daca y de otro lado estos sometimientos el país está tú ves que el pueblo de nosotros no es pobre ay dios mío no oye 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 para construir Odebrecht 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 Juan de la Maguana viviendo alquilado porque si era que ellos vivían todos alquilados está hablando uno que sí puede hablar y te puedo decir fecha día calle y número de casas donde vivían alquilados todos esos Medina cuyo padre fue un hombre muy honrado y su madre muy honrada tengo que decirlo incluso su madre muy religiosa don Juan Juan José Juan Pablo Juan Pablo si esto es verdad de los casi 5 mil millones lo que te quiero decir con esto que como es posible entonces o porque yo llegue ahora a San Juan de la Maguana y compre una esquina pero vean acá oye estoy en droga o estoy robando en el estado o me saqué el loto no hay no hay tres mecanismos que no sea ese dime dime más una herencia esa familia eso con volar no no mira es que tú sigue metiendo la tú sigue metiendo la pata tú eres un comentarista de pacotilla no 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 oye lo que él dice este señor es el tema este es el tema de este país yo no sé como las agencias internacionales yo no sé que le pasa que tú prendes un canal de televisión de noticias internacionales y no está esta noticia yo he escuchado el siguiente argumento yo he escuchado el siguiente argumento mira como ellos son de allá de mi pueblo yo me voy a yo les voy a dar par de pasos para atrás eso hace un cobarde vegano como tú no yo no yo no soy claro en la vega no no yo estoy diciendo que él está haciendo leña del árbol caído es lo que tú dices yo creo que sí porque ellos son de San Juan oye que los infelices tú me he puesto aquí acompañado yo estoy preguntándole por qué le está diciendo oye 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 nuestro vino nuestro vino es amargo pero es nuestro vino esta es la realidad Pagani hablaba Pagani se reía y sin embargo mira o sea no se trata de 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 tú eras amigo de los Medina de todos ellos amigo compañero yo creo oye oye mira mira que bueno que no ya no soy amigo que bueno que bueno como tú crees que existe la amistad la amistad existe por beneficio la amistad existe por respeto yo te pregunto si Michael Miguel en su en su candidatura en el 2024 tú ves que está metido en una vagabundería tú le tiras a Michael cajeta con Michael Miguel cajeta con Michael Johnny no porque cuál es el problema de este tipo de gente que ellos tienen un discurso en la oposición como la gente está esperando al PRM porque el PRM está así y anótenlo hoy el PRM está así vamos cuatro años para adelante cuando lleguen cuatro años que comencemos a evaluar pero tómame en serio tómame en serio que tómame en serio también tú puedes ser un poquito más eh ¿cómo digo? un poquito más conservador con el asunto de los Medina de los Medina Michael mira yo sé eso es el 2% de lo que yo sé eso es el 2% que yo sé ¿desde cuánto yo te vengo diciendo cosas? sí hace mucho de verdad de verdad lo que pasa es que ellos están en el suelo y yo he sido el único periodista oye Jody Danilo Medina está en el suelo ahora mismo yo he sido el único periodista que oye y es que te lo voy a recordar 1996 anótenlo primer caso de corrupción del PLD de Lionel Fernández que fue el primero que subió lo denunció Solano su secretario administrativo y Lionel lo canceló lo votaron tuvo que irse del país dedicarse a escribir libros anda por ahí mi gran amigo Solano un buen hombre un hombre íntegro tú lo quieres ver a Solano a veces vete a la no 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 vete a la a la a la librería cuesta ahí tuve a Solano ok primer acto de Ñao Ñao de Danilo te lo digo año 2012 Ñao Ñao una persona del palacio ey llamó a un ministro ey llamó a un ministro y le dijo que le diera los contratos a una persona vinculada sentimentalmente a esa persona y cuando el ministro le mandan que le mande todo lo seguro y todas las cosas del ministerio que es no le voy a reservar el nombre porque ya él no está en el PLD y cuando él ve eso dice pero el presidente no puede hacer esto Danilo debe estarme viendo ahora mismo si es que come yo creo que en estos días él no va a comer mira debe sentirse muy mal contigo Danilo no coño pero que maldita vaina con este hombre no se puede trabajar oye lo que está diciendo este este programa no es para taparle polvo a nadie déjame hacer la historia que tú no la sabes déjame hacerla y lo que yo digo estoy sujeto a que alguien venga a mentirme incluido lo que estoy mencionando y esta persona llamó a ese ministro y le dijo que le diera cuando te llaman en el palacio una persona al lado del presidente tú calculas que una ola en el presidente y cuando el tipo ve y dice no pero el presidente sabe que yo no puedo hacer eso y llamó a Danilo presidente pero usted sabe que no se puede hacer esto Danilo no sabía nada Danilo dijo ¿cómo? ven para acá para palacio atiende atiende para que vea por qué yo hablo con dignidad en este país y cuando el ministro lo llamó al presidente arranca para allá presidente ¿y qué pasó? fulana me llamó oye oye fulana me llamó para eso ¿qué hizo Danilo? la canceló la canceló 2012 y terminó con tres cargazos en su gobierno tanto así que le echó un mes a Luis Abinader en el cargo oye el PLD pierde se juramenta Luis y todavía duró un mes de Luis en el cargo así se combate la corrupción tú sabes que Danilo no es fácil tú no temes que Danilo seque una cosita perdón es que tú ¿qué mardita van a? mira yo a partir de mañana voy a hacer mi segmento solo déjeme solo déjeme solo porque él te cree que es una vaina personal pero ¿y por qué tú me señor oye no mi madre lo estoy diciendo yo voy a venir solo o no voy a venir a esto mira doble me tiene que dar mira mira necio esto no es personal esto es una noticia que yo no me puedo callar porque si amigo un hijo mío yo defendí el hijo mío aquí coño tú sabes por qué porque es honesto perdón que si va a ser un bandido papi papi no 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 es que tú no eres más serio yo te estoy hablando serio entonces es que tú me estás diciendo a mí que es personal no que es una persona no no es que no es que no es que no es que tú me quieres descalificar que no diciéndome que es personal martita vaina personal es que diablo yo tengo millones coño para defender vaina aquí y yo estoy actuando a favor de nadie aquí y yo tengo millones yo estoy diciendo la realidad ok tú quieres hacer Johnny garrote este segmento es tuyo siga para adelante que este segmento es tuyo mañana no se deje provocar yo te digo a él yo me lo juego con él mañana 8,29,9,15,20,20 mañana 8,29,9,15,20,20 mañana Villalobo mañana Villalobo y yo vamos a hacer esta vaina solo que yoñería es que vaina hablo con Villalobo que tú no eres más serio que yo y yo te he hablado de seriedad a ti entonces que no tú me estás hablando pero tú me estás diciendo que es personal 8,29,9,15,20,20 es que es personal oye es que tú me estás hablando de personal es que no es personal viejo que no entonces me voy me voy ahora te falta te falta espérate esto no es serio esto no es serio vamos a ser serios vamos a ser serios cuidado conmigo perdón perdón no funda conmigo pero me deja hablar no funda conmigo pero me deja hablar pero me puede hablar pero me puedo hablar ahora señor esto es entre hermanos que estamos aquí yo ¿qué te pasa a ti? pero me puede hablar por favor es entre hermanos que estamos aquí pero señor ¿qué te pasa a ti? termina pues yo soy hermano tuyo si tú no quieres problema tuyo yo soy tu hermano y yo también soy tu hermano pero no lo cojo en serio abráces pero hermano te llevo un año es que no joda mucho espérate déjame terminar perdón mira yo lo que me he molestado con este señor es que él dice que que es que es un asunto personal y no lo es señor Michael Miguel usted sabe que no digo usted porque ahora hay que decirle que es don Michael Miguel ahora hay que decirle entonces quiero terminar mira estoy he cogido calor con este maldito hombre aquí es que si somos hermanos somos hermanos es que tú comiences broma no se trata personal pero señor que es broma yo tengo una función aquí Johnny contigo tú sabes que es lo que pasa tú sabes que pasa con los políticos incluidos los peleadistas tienen una maña que ellos saben de todo no te atrevas a darle un consejo a ninguno de ellos saben más que todo el mundo entonces de eso que se trata me voy me voy repito la audiencia del domingo es clave para la lucha anticorrupción y ojalá y que los encartados puedan demostrar su inocencia ojalá si ojalá ojalá porque además el código garantista y además todo el mundo es inocente hasta pruebo en contrario y si son culpables hay chance de recuperar ese dinero porque si este señor esos casi 5 mil millones es cierto que los tomó tú sabes la cantidad de cosas que se pueden hacer en el país con 5 mil millones es peligro que ellos me gustaría que michael vuelva al set está buscando café está buscando para él solo no te está llevando mira que cosa tan linda mira mira que cosa tan tierna entra 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 mira que mira que cosa tan linda mira 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 ustedes saben cuál es el peligro de esta acusación yo lo decía a michael esta mañana es tenesio oye ellos tienen que lograr oye 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 esto erico ellos tienen que lograr que no lo condenen por la ley de lavado de activos que es un delito internacional si oye 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 lo que estoy diciendo si el bloqueo si ellos lo condenan por bloqueo de capitales porque donde que viene la y ya con esto termino para que la gente tenga una reflexión de donde que viene el problema michael es de lo que ellos han dicho que tienen en la declaración jurada el problema ha venido de ahí michael miguel cuatro burras veinte bestias que se o cuantos bueyes y no lo tiene de donde lo compró entonces de ahí es que ha venido el proceso de investigación por eso yo digo que ellos están en una situación muy difícil si pero todo dicho aquí yoni que no que era la gente que porque lo llamen es que están presos no 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 claro tú lo has dicho aquí no no claro que ellos hay que probar ellos tienen a ellos hay que probarle eso y ellos tienen que probar su inocencia esos son las dos los dos caminos que hay a mí me ha gustado el proceso porque creo que el país se encamina a un ministerio público totalmente diferente y la gente por lo menos tiene la esperanza y lo que dice Villalobo finalmente que se recupere lo hurtado yo creo que es la mayor esperanza que tiene el pueblo dominicano así que muchas gracias me atrevería a no tomarme este café porque quiero tener alguito pero me lo voy a tomar porque Michael es mi hermano yo vi con los sirios y no le he hecho nada toma cuando ven a ver se fue el hombre se fue el hombre compadre Johnny Vázquez concluye su trabajo quien destraba mostramos en este día gracias a los amigos de Orto Implante el centro odontológico del doctor Cabral voy a colocarte tus carillas tu diseño de sonrisa de 385 dólares en la avenida Enriquillo aquí en la capital también en San Isidro que es su sede principal el centro odontológico con la mayor tecnología del Caribe y de la República Dominicana además con toda la experiencia del doctor Cabral y su equipo Orto Implante presentó al garrote Johnny Vázquez y su equipo